Pokémon doble comparación, este Ash es muy feliz 121 para Ceniza. De hecho, ella no sintió nada demasiado profundo. Porque Ash todavía está entrenando, no hubo tiempo para leer el mensaje de Gessie. Para estos chicos del Team Rocket, Ash lo sintió por un momento. El equipo Rocket es como un emplastó de piel de perro. Sigue pegado. Ash y otros, entonces Ash, naturalmente, no hará ningún comentario sobre Gessie. Por supuesto, Ash también está muy agradecido con Wu-Zang por algún tiempo en el futuro. 47 de abril salvó al mundo con gran justicia, ya exprese mi gratitud por esto en ese momento. Respecto a los tres trabajos de los que Gessie habla ahora, todos fallaron tres veces, Ash simplemente lo daría por sentado, el mal ciertamente no puede vencer a la justicia, pero para Gessie, era claramente infeliz. Y el hombre de la merienda en este momento. Siguiendo también las palabras de Gessie, esto también es cierto para Meout. James. Eso es verdad, cada vez que siento que nuestro plan es bastante bueno, todos son muy buenos, pero no esperaba que todos los planes fracasaran directamente. Esto es realmente desafortunado. Independientemente del plan para el capítulo del laboratorio del profesor Elma al principio, sigue siendo el plan de Gessie y a quien le gusta jugar béisbol. Gessie, que viste de amarillo y es fanático del equipo electiviré. Casi nos engañaron en ese momento, déjala a luchar contra Ash, pero luego las cosas no salieron según lo planeado. Después. Tercer piso consecutivo, esto también es realmente insoportable. Soy un poco reacio a contar la tercera historia, J, ni siquiera las personas más resilientes pueden hacerlo. Al principio probablemente teníamos que confiar en esos jugos de los bosques de Heracros y Pinsir. Para recaudar fondos para actividades de ventas, pero no esperaba que Xiao y Tou y los demás me interrumpieran así. La vida es dura. James también estaba mirando la información que tenía a mano, el otro lado está calculando fondos, del otro lado, que también estaba en la pantalla de luz azul, me sentía agraviado. ¿Por qué ahora? De hecho, la situación es un poco complicada, el equipo Rocket y los demás en la cortina de luz azul, me temo que incluso si existe Harold Dervish, no quedará mucho dinero. Todo el tiempo, Jesse James me out en la vida real, en la mayoría de los casos, si no hay capital de trabajo, sí elegirá. Haz un poco de trabajo manual o elegir. Realizar algunas actividades adicionales para subsidiar los ingresos familiares, por ejemplo, vender algo de comida, vende un poco de pizza, comprar algunas galletas, etc., Y el equipo de los Rockets en la cortina de luz azul hizo exactamente eso. Pero a veces. Estas situaciones ocurrirán más adelante. Sucedió que volvió a suceder. Así que es posible que Ashley y su equipo tengan que ir muy rápido. Estas actividades para subsidiar los ingresos de los hogares fueron interrumpidas. En cambio, fue tras Pikachu, ¿pero qué pasa después de girar para cazar a Pikachu? Incapaz de atrapar, cada vez hay mucha esperanza, pero a toda esperanza le sigue la desilusión, esto también hace que Jesse se sienta un poco abrumada. También hace que Shiaosela se sienta un poco abrumado, 5, 5, pero no lo soporto. El trío de los Rockets también lo sabía, mientras sigan ahí. Equipo Rocket. Mientras no lo hayan perdido todavía. Propias esperanzas. Seguirán adelante. Captura al pequeño Pokémon, porque los Pokémon del Diablillo son realmente asombrosos. El propósito del equipo Rocket. Sigue buscando Pokémon de alta calidad. Espera hasta un día. El pequeño Pikachu con cabeza de fantasma perdió uno poco común. Después del fraguado. Tal vez. Wuzan y los demás dejaron de perseguirlo. ¿Por qué? Tal vez realmente no tenga sentido. El equipo Rocket nunca atrapa Pokémon desconocidos. El equipo Rocket nunca atrapa Pokémon inútiles. El equipo Rocket solo caza los Pokémon más raros. Y después de que James terminó de agregar, Meout también dijo una larga lista de palabras de la gente, el significado es más o menos el mismo, y Meout a veces siente eso, es realmente interesante ver a Wuzan James y los demás con 19 años. ¿Por qué son socios? Meout. 555 James escondido, realmente me conmovió, tenemos que seguir captándolo, incluso después de 3 años y medio, debemos seguir captándolo. Pero en los Rockets, cada uno está solo. Comentó sobre las 3 derrotas consecutivas en el telón de luz azul, y después de expresar su perseverancia, mucha gente se rió a carcajadas durante el bombardeo. Porque, de hecho, estas personas del equipo Rocket son como mascotas. Siempre. También es muy animado estar activo en la sala de transmisión en vivo de doble contraste. Nadie dijo nada, pero en el análisis final, algunas personas en los Rockets, es más apropiado definirlo como un villano lindo y atractivo. Todo el mundo sabe qué tipo de condición de competición son algunos miembros de los Rockets. Así que antes no critiqué demasiado duramente a los Rockets. Pero ahora los Rockets han jugado 3 partidos consecutivos, después de perder 3 veces seguidas, quizás tenga algunas opiniones. Para esto. Hay más entrenadores que tienen opiniones que ellos. Al menos los Rockets todavía tienen algunas apariciones. Y tantos otros entrenadores, no hay oportunidad de aparecer cada vez, ¿con quién debería hablar para explicar esto? Dalle. Cohetes, les sugiero que para ustedes 3 ya es suficiente. Solo aprende de tu jefe Banmu, cálmate temporalmente. No digas más nada, ahora se has jugado en la región de Joto, hay muchos entrenadores de la región de Joto que no han aparecido. ¿Y tú? Los Rockets ya han aparecido 3 o 4 veces en solo 3 o 4 historias. Básicamente, se puede decir que aparece con tanta frecuencia como Ash. ¿Cómo les pides a todos que comenten sobre esto? Nuestra cola de entrenadores en la región de Sino ni siquiera sabe dónde está la cola. A menos que... Al igual que Dawn, contacta a Ash con anticipación. Pero supongo que realmente hay gente que se puso en contacto conmigo. Pero supongo que hay muy poca gente entrenando conmigo. Esta oportunidad no es tan fácil de ganar. Después de todo, definitivamente puedes crecer estando cerca de Ash. Y está creciendo muy rápido. Dalle es un entrenador especializado de tipo fuego en la región de Sino. También sirve como entrenador de nivel elite de nivel 750 de la región de Sino. De hecho, siempre que alcances el nivel de propietario de salón, cada entrenador tiene su propio trabajo diario, además de entrenar, también debe garantizar una relativa seguridad en toda su área, y la enseñanza debe llevarse a cabo en un horario y en un lugar fijos. A veces Dalle hace estas cosas sola, a veces dejo que mi buen amigo Denzi lo haga. Me quejé con ella varias veces sobre este incidente. Pero no hay manera. ¿Quién hizo que los dos tuvieran una buena relación? Está despejado, Dalle y Denzi aún no han aparecido. Incluso me sentí confundido sobre si podría aparecer en un corto periodo de tiempo. Y sentirme insatisfecho, y sentir envidia. Qué bueno es el Tian Rocket. Puedes aparecer en tan poco tiempo, puedes comunicarte con Ash, aunque siempre me golpearon, pero independientemente de si se trata de una cortina de luz roja, es mejor usar una pantalla de luz azul, todos pueden verlo. Hes y M. Oudhames de los Rockets todavía tiene un estilo personal fuerte. Este tipo de entrenador con un fuerte estilo personal, en otras palabras, un villano lindo y atractivo, también puede ser recordado rápidamente por todos. Y con los rumores de gran causa, muchos formadores de la región de Sinnoh, entrenador de la región de Fengyuan, entrenador de la región de Kalos, entrenador por un OVA, también hay un entrenador en la región Aurora que está un poco más lejos, en cuanto al entrenador en la región de Galer, todos son mensajes. Un hombre bien alimentado no sabe que un hombre hambriento tiene hambre. Apareció tres veces en poco tiempo, ¿hay algo más con lo que no estás satisfecho? Después de que Wolf and M. Oudhames vio el resentimiento público actual, inmediatamente decidí no luchar contra él. Todavía tienen que pasar un buen rato en la conferencia Índigo Plateau, después de todo, estas comidas de la conferencia Índigo Plateau, después de todo, la serie de servicios proporcionados por Índigo Plateau Conferencia es realmente excelente. Si fueron vistos en la conferencia Índigo Plateau, fue expulsado, eso sería malo. Y la audiencia en la sala de transmisión en vivo de doble comparación, al ver que G. Oudhames estaba en silencio por el momento, inmediatamente comprendí que debía haber sabido que mi mensaje estaba equivocado. Así que todos le trajeron el tema a Ash. Debido a que la Cortina de Luz Azul continúa jugando, la historia también es muy emocionante. Dentro de la Cortina de Luz Azul, los bosques anteriores han sido restaurados, Heracros y Pinsir definitivamente podrán vivir juntos en armonía en el futuro. En este momento, Ash y su grupo están caminando por el Valle de Dunjía. También mientras habla, mientras charlamos sobre todo tipo de cosas interesantes en la región de Joto, y Misty y los demás también miraban a izquierda y derecha en el Valle de Dunjía. Pronto encontraron un joven escudo perdido en un pequeño valle. Los dientes de este Dunjía aún no se han vuelto particularmente prominentes. Y entonces el pequeño camarón atropelló inmediatamente, Dunjía se sintió reconfortado. Y ahora en el Valle de Dunjía. También apareció la señorita Yiki que vive entre ellos. Y con la comunicación entre Ash y la señorita Yiki, todo el mundo lo sabe también. Porque Dunjía tiene la capacidad de encontrar a Gata. Entonces. La señorita Yiki también crió a tantos Dunjía, el objetivo es hacer productos hechos a mano realmente geniales. Y justo cuando todos charlaban alegremente, Ash hizo un gran descubrimiento. Me temo que el equipo Rocket y los demás nos están siguiendo de nuevo. Ash de Dandjie también ordenó directamente a Mew que se teletransportara a través del espacio. Simplemente envía los Rockets a cierta distancia. Después de despedirse de la señorita Yiki, Ash y su grupo volvieron a vivir muchas historias interesantes. Y también desafió con éxito el gimnasio. Durante la batalla en el primer gimnasio de Violet, Ash lo hizo de nuevo. Una batalla entre uno y tres. Y Violet es la líder del gimnasio. Ash también siente una admiración especial por Ash. Durante el resto del viaje, Ash también ha conquistado muchos Pokémon. Eso incluye el Pokémon de la familia Jade en la región de Joto. Pequeño cocodrilo gigante, Chikorita y Kindakil están dispuestos a conquistar, y de paso por el Valle de Charizard. Ash y su grupo también fueron invitados por la señorita Jike. Todos los Charizards del Valle de Charizard fueron reeducados de manera unidieme. De hecho, no se le puede llamar reeducación para ser precisos. Estrictamente hablando, debería pertenecer. Enseñanzas unificadas. Ceniza, antes que el propio Charizard de Mega Evolution, cuando toma forma de X, seguimos mirando, ¿puedes enseñarnos más sobre Charizard en Charizard Vallei? Si puedes dejar que tu Charizard viva con nuestro Charizard por un tiempo, también puedes quedarte aquí unos 3 días, creo que la fuerza de todo el Valle del Dragón de Fuego definitivamente se fortalecerá enormemente. Por favor. En este momento, la señorita Jike, la responsable de Charizard Vallei, la postura también es muy baja 720, detalles Ash enseña a los Pokémon en Charizard Vallei, Ash asintió después de escuchar esto. Pero también tiene planes para Charizard Vallei, sintió que si convertía el Valle Charizard en su propia industria, entonces definitivamente no habrá ningún problema en enseñar por tu cuenta. Señorita Jike, así que hagamos esto. Charizard Vallei también se desempeña muy bien en tus manos, pero también ves a un hombre frente a tantos Charizards, aunque hay algunos muy buenos. Enseñanza, BJDB. Aunque puedo enseñar muy bien, pero después de todo, la capacidad es limitada. Mi sugerencia es dejar Charizard Vallei a mi cargo. En este momento, Ash también inició una conversación con la señorita Jike. Justo cuando Ash iba a hablar, la recompensa después de llamar al Pokémon, y al transferir tarifas, la señorita Jike parece haber tenido esta idea hace mucho tiempo. Ella agitó las manos repetidamente. Poder dejar que Ash le enseñe a Charizard, capaz de permitir que Ash enseñe en Charizard Vallei, es el honor de Charizards, no es demasiado tarde para ser feliz. Definitivamente es imposible para Ash y los demás gastar dinero. Es aún más imposible para Ash pagar la adquisición de Charizard Vallei. Charizard Vallei simplemente regala a los más pequeños. Eso es básicamente lo que dijo Ash. Exactamente lo mismo. Y en este momento. Después de que Ash escuchó esto, naturalmente, siento que la señorita Jike tiene grandes planes. Lo normal no pide nada. Al contrario, es el más exigente, pero para esto, Xiaojujiu Ash siente lo mismo. No hay gran problema, solo acéptalo. Y Ash también es muy cariñoso con Pokémon como Charizard. Ella siente que Pokémon como Charizard es en realidad un Pokémon muy bueno. Tómate tu tiempo para entrenar, naturalmente, existe una manera de entrenar lentamente. Entrenando rápidamente, naturalmente, existen formas de entrenar rápidamente, ahora que Charizard Vallei ha sido transferido, luego simplemente realice el entrenamiento muy rápidamente. De acuerdo, eso no es un problema, luego llevaré a cabo un entrenamiento general en el Valle del Dragón de Fuego durante estos tres días. Entonces, si el acuerdo de transferencia es dámelo después de que la señorita Jike termine de escribir. O no es necesario. Acordemos el acuerdo de transferencia verbalmente. Esto también está bien. En este momento, Jike no estaba dispuesto a desperdiciar ninguna oportunidad. Ella también aprovechó la oportunidad. De inmediato. Se han firmado los correspondientes acuerdos de transferencia. Parecer. Miedo de que Ash se arrepienta. Su parte tocará el Valle del Dragón de Fuego y su plan de transferirla a Ash fracasará. Desde entonces, Jike solo pasó unos tres minutos. Redacté un número de transferencia completo para Charizard Vallei, Ash posee el 100% de las acciones, como socio, Jike. Participando únicamente en el cuidado diario de Charizard y en el entrenamiento de fisioterapia de rehabilitación simple, no participar en ninguna formación avanzada, y Ash disfruta directamente del 100% de los derechos de propiedad en Charizard Vallei, incluso todos los intereses no tienen nada que ver con Jike, todos pertenecen a Ash. Y Ash vio a la señorita Jike tan rápido. Me quedé en shock inmediatamente, pero en un instante, Ash también entendió, al encontrarse con esta situación, Ash, naturalmente, no dudó en absoluto. El siguiente es el acuerdo de transferencia, esta debe ser la captación de oportunidades de la señorita Jike. Sintió que las oportunidades no llegaban fácilmente, debes aprovechar esta oportunidad. En cuanto a algunas situaciones futuras, hablemos de ello más tarde. Y los amigos de Ash, Misty y los demás vieron con qué facilidad Ash lo hizo. Después de adquirir todos los derechos de propiedad del Valle Charizard, también mirando con ojos grandes y ojos pequeños, muy incrédulo, pero ahora que lo he obtenido, entonces, por supuesto, sería muy feliz. Entonces Misty y los demás también están muy felices en este momento. Ayudó a Ash con entrenamiento adicional. De hecho, conocen muy bien a Charizard. Durante este tiempo, también ayudaron a Ash a realizar un entrenamiento sencillo. Para Misty, Serena, Lily y otras, Pikachu la colonia en Spray. Ver la tortuga en el agua, Venusaur bla, 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 también hay algunos otros Pokémon. Mientras Ash sea el dueño. Misty y los demás pueden enseñar muy bien. Durante este periodo de formación, Charizard también encontró a su buen compañero, esta es una dragona llamada Lisa, durante este periodo de formación, Ash y su equipo pudieron ver claramente eso, esta dragona llamada Lisa está muy interesada en el Charizard de Ash. Este interés simplemente está escrito en su rostro. En este caso, Ash naturalmente aplaudió en señal de aprobación. No tiene sentido. Ash tiene tantos buenos amigos durante sus viajes, hay tantas chicas juntas. Y Charizard estará solo durante el viaje, esto es muy irrazonable. Desde entonces, la batalla de los últimos días también marcó el comienzo de una prueba importante en la tarde del tercer día. Naturalmente, todos los Charizards jugaron esta prueba con gran entusiasmo. Y ante esta valoración, fue entonces cuando Ash se apoderó del Valle Charizard. Todo el Valle de Charizard ya ha sido objeto de una evaluación. Cero. Esa época era entrenamiento para todos los Pokémon, una evaluación previa equivalía de dos exámenes. Realice el primer examen para ver cuál es su propia puntuación. Realice la segunda prueba para ver cuáles serán sus calificaciones. Es conveniente contar el progreso del desempeño futuro, también es equivalente a la prueba de A sobre su propio nivel de evaluación. X. Eso es todo, después de que aprendamos habilidades de alto nivel, no te olvides tampoco de las habilidades de bajo nivel. Habilidades como Ember, incluso después de convertirse en Charizard, también puedes seguir usándolo más. Un bocado de Ember puede que no signifique nada, pero 5 bocados de brasa, 10 bocados de ascua, 100 bocados de ascua, el poder del asador es mayor que el de una gran explosión de recursos y es mayor que el de un lanzallamas. Eso es mucho más poderoso que Flare Blitz. En ese momento, Ash también se estaba concentrando en la situación de entrenamiento de los Charizards en la escena. Ajusta tus estrategias de manera oportuna, o dicho de otra manera, se llama ajustar la estrategia en tiempo real. Básicamente, si Charizard en el campo se desempeña mal, Ash inmediatamente recordó. Y después de que se dé el recordatorio, la señorita Hike también lo grabará directamente. Y el otro de Ash. Los socios también mantendrán registros, y Pikachu y los demás también están animando a Charizard del lado de 553. Se puede decir que está muy entusiasmado y lleno de ojos. Porque son todos nuestros. Al entrenar, el ambiente debe ser bueno. Levantar, camioneta, levantar. Pikachu y los demás también están muy felices en este momento. También muy feliz, porque obviamente, todos están muy felices de ver a Charizard ahora. Es como antes. Cuando Pikachu se enfrentó a esos Pichu en el huerto, como las acciones conmovedoras que hizo Ash, llévalos a todos juntos, en otras palabras, cualquier problema se solucionará. No dejes que le pase nada malo a ningún Pokémon salvaje que veas. No dejes que ningún Pokémon salvaje lo tenga. Relegado a las calles, o sucede algo incómodo. Sala de retransmisiones en directo de doble comparación. En este momento, todos están viendo a Ash continuar viajando en la luz azul. Especialmente después de experimentar el capítulo de Charizard Vallei, Ash en la cortina de luz azul decidió adquirir Charizard Vallei, esto también hizo que los ojos de muchas personas se iluminaran repentinamente. Gary. Sí, ¿por qué no lo pensé? Cuando viaje en el futuro, me encontraré con algunos lugares agradables que realmente se pueden comprar. Sin embargo, esto requiere muchas monedas Pokémon, ¿dónde puedo conseguir monedas Pokémon? Y aunque queramos comprarlo, que lo vendan o no sigue siendo lo mismo. Ups, Vallei estaba emocionado antes. Pero en ese momento, Gary analizó brevemente dos frases. Entonces ella entendió, este asunto no es tan sencillo. En primer lugar, hay que comprobar si existe alguna necesidad de adquirir este lugar. En segundo lugar, tienes que ver si te pueden vender este lugar. Y lo más importante, el más importante, incluso si alguien te lo vende, también debes comprobar si tienes gestión del tiempo en este lugar. Y la pregunta más fundamental, ¿tienes tanto dinero? Ya sabes, incluso si tienes dinero, como Gary, no es que pueda gastar dinero casualmente. Su dinero también proviene de ella, padre. O de su familia, porque la sinceridad en realidad se puede decir objetivamente, es propiedad de la familia de Gary. Gary. Porque uno de sus abuelos es alcalde político, el guerrero del desierto es Tarzan Beidou en toda la academia Pokémon. Ella naturalmente tiene mucho dinero. Pero si le pides que pague en un solo pago, comprar un gran terreno como el Valle de Charizard, incluso si tiene suficientes fondos para comprarlo, ¿tiene fondos suficientes para desviar dinero? ¿Tiene fondos suficientes para ocuparse de algunos enlaces y aspectos? Gary sintió que definitivamente no tenía esta habilidad. Si alguien tiene la capacidad, quizás solo 5, 3 Ash en la cortina de luz azul tenga esta habilidad. Pon todo en orden. Xiao Gan. Lo que dijo Gary, de repente lo recordé. Lo encontré antes dentro de la cortina de luz roja. Cuando la señorita Hike, H es expresivo, al principio no lo entendí muy bien, porque después de todo, la señora Hike dijo que el Charizard de H es débil. Pero entonces Hache entendió. Requiere entrenamiento. Xiao Gan. Y si hablamos de Ash en la cortina de luz roja, ¿existe alguna idea de adquirir Charizard Valle? Y la idea de enseñarle a toda esta hornada de Charizards, supongo que es suficiente tenerlo. Porque, después de todo, las rutas de desarrollo de las dos partes son diferentes. Pero nuestro Ash también podrá referirse a él en el futuro. Xiao Gan ahora solo está recordando la historia en la cortina de luz roja. Una vez que se reproduce un vídeo en un clip maravilloso, después de que todos tengan un tiempo para descansar, todos también empezarán a discutir, en este momento, Xiao Men discutirá más sobre la cortina de luz azul. Y Xiao Gan hablará más sobre la cortina de luz roja. Y mientras Gar y Xiao Gan hablaban respectivamente, los otros espectadores en la sala de transmisión en vivo de doble comparación también asintieron uno tras otro. 19. Porque ahora Ash en la cortina de luz azul, no solo tiene el meu paradiso de Pikachu en las Islas Naranja, esta es una gran región en sí misma, grandes instalaciones, grandes atracciones, en este camino también adquirimos el Valle de Charizard, un gran atractivo. Estas importantes atracciones pueden ayudar a Ash a ganar popularidad en el futuro. Y también puedes dejar que los Pokémon de otros entrenadores vengan aquí para entrenar. En ese momento, se cobrará una determinada tarifa de formación. Recoger según proporción, también se puede personalizar para entrenadores. Ciertamente, este requisito previo debe ser pagado. Con suficiente dedicación, sólo entonces podrá haber suficiente recompensa, en cuanto a cómo ponerle precio específicamente, depende de Ash en la cortina de luz azul decidir. Dianta. Es realmente genial, no esperaba que Ash tuviera tantos conocimientos financieros en el futuro. Si se ve así, nuestro desarrollo futuro, todos los aspectos de nuestro desarrollo en el futuro, no debe haber ningún problema, realmente espero con ansias nuestro encuentro en el futuro, ¿qué tal después de venir a la región de Kalos? Dejemos mi estudio a Ash para que lo desarrolle. Dianta fue muy obvia durante este tiempo, observando el continuo progreso de Ash en la cortina de luz azul, y presentar un punto de vista novedoso tras otro, y ahora que ha surgido la idea de contratar el Valle de Charizard, Dianta también lo siente muy claramente. Ahora todo el mundo necesita ampliar su pensamiento. De hecho, puedes contratar el Valle Charizard, eso significa que también puedes contratar otras regiones, dado que también se pueden contratar otras regiones, por supuesto, también podremos contratar algunas animaciones, dibujos animados, cine y televisión, musicales y cosas así, entonces, para decirlo de esta manera, la de Dianta. Propio estudio de artes escénicas, entonces podrás convertirte en Ash en la cortina de luz azul. Un objeto que también se puede contratar, o tal vez Ash en el mundo real también pueda contraerse. Pero es obvio, en ese momento, la declaración de Dianta fue un poco audaz. Por un momento, también genera muchos entrenadores en la región de Kalos, la primera en llevar la peor parte es Salina de la región de Kalos. Serena que ha estado dejando mensajes, siempre prestando atención a Serena, Serena, que apareció al principio tanto en la cortina de luz roja como en la cortina de luz azul, me siento un poco perdido. Serena en este momento, mientras muerdo mi lápiz en casa, el otro lado también escribe y dibuja. Pero es obvio, a Shaina todavía le queda un poquito, no puedo adaptarme a los repentinos comentarios de la señorita Dianta. Serena no entendió algo. ¿Por qué la señorita Dianta se comporta así de repente? Pero hay algunas cosas que no puede decir directamente en la sala de transmisión en vivo de doble comparación. Solo podía pensar para sí misma en casa. Y ahora Serena también ha desarrollado a varios internautas, estos internautas estaban antes en la sala de transmisión en vivo de doble comparación, Mai, Dawn, Lily y otras que siempre han estado activas, ahora también están comparando el fondo de la sala de transmisión en vivo mediante doble comparación. También se agregaron amigos. Lo sorprendente es que, ahora se ha abierto el chat privado en la sala de transmisión en vivo de doble comparación. Serena. Amanecer, ¿Crees que la señorita Dianta quiere dominar a Ash? Ash obviamente nos pertenece a todos, y también fue lo primero que descubrí al principio. La señorita Dianta solo se enteró de Ash después de que él se fue de viaje. ¿Cómo podía dejar que Ash se hiciera cargo de su estudio? Si Ash se hace cargo de su estudio, ¿no prueba eso que Ash y la señorita Dianta tuvieron una transacción financiera? Nunca permitiré que la pura amistad de los entrenadores se manche con el olor a dinero. Esto es muy malo, aunque el dinero lo es todo, es absolutamente imposible no tener dinero, pero creo que sigue siendo genial mantener una amistad pura. Serena también está ahora detrás del escenario en la sala de transmisión en vivo de doble comparación. Envíe un mensaje grupal a Dawn y a los demás a través del chat privado. En este momento también han formado un grupo de comunicación, después de que se dieron a conocer todas las noticias sobre Serena. Dawn, Mai y Lilie lo han visto. En este momento, a muchas chicas también les gustó y lo apoyaron después de verlo. Pero también hay quienes están igualmente preocupados. Mayo. Mi Serena Dianta es la entrenadora campeona de la región de Kalos. Y ella es una gran celebridad en la región de Kalos e incluso en todo el mundo. Si queremos competir con ella, me temo que hay un poco de competencia. Pero ¿por qué no desarrollamos también el concurso en esta dirección? Aunque las cortinas de luz roja y azul aún no se han convertido en la competencia del concurso, pero en nuestra región de Fengyuan, y parece que el concurso es una opción en otras regiones. Esto es algo llamado Coordinador Pokémon, enviaré la información, puedes echar un vistazo. Mai es la hija de Norman, el líder del gimnasio en la ciudad de Chengwa, región de Fengyuan. También está familiarizado con muchas cosas, el concurso también es un concurso en el que ella siempre ha querido participar. Pero ella había estado en la industria de los entrenadores antes, y la coordinación de la competición del concurso. El formador está enredado en las dos profesiones. Pero ahora Mai siente que si quiere atraer a Ash, entonces debes ir en ambos sentidos, por un lado, también hay actuaciones en el concurso del concurso, por otro lado, también es necesario mejorar el nivel de los formadores. Después de que Mai dejó un mensaje, Lily hizo una demostración y dejó un mensaje. Por supuesto que Lily ama a Ash. Si quiere adquirir algo en el futuro, en otras palabras, necesitamos desarrollar algo, Lily Love es un gran apoyo. Como Lily ahora está preocupada por Pokémon, otras cosas sobre ella no están muy claras, anteriormente había leído varios libros sobre la teoría de los sueños de Bao, Lisa o Bao. Y ahora es el momento de intentarlo. Entra en contacto con varios Pokémon, pero si dices que es una cuestión de gestión de la empresa, o empezar desde cero, o empezar con un grupo orgánico, crea una nueva fuerza propia, tus propias conexiones personales, este amor de Lily no es muy claro, pero ella sabe cómo hacer una adquisición, ella lo sabía. Por ella. Aunque no lo he visto. Otros abren empresas, pero ha visto a su madre iniciar una empresa, gracias a la Fundación Aeter en la casa de su madre, de hecho, significa que Lily ama a la Fundación Aeter de su familia. El presidente de Lusamine es el principal responsable. Y durante tanto tiempo Lily también conoció a algunas de sus madres, durante el funcionamiento de la Fundación Aeter, y también cooperó con otros empleados en casa, algunos aspectos de la operación, entonces Lily piensa que sí se puede hacer muy pronto, recién despertando. Operaciones de la empresa, o tal vez mi vista funciona muy bien. Lilia. Hermana Serena, no te preocupes 643, de hecho, también podemos crear una organización Pokémon nosotros mismos. También podemos hacer referencia a Ash en Blu-ray, allí está el meu paradiso de Pikachu, nuestro propio hogar es la Fundación Aeter, también existe un paraíso Etaí. Así que personalmente creo que nosotros, varias personas pueden crear conjuntamente un paraíso para Ash. En otras palabras, es el meu paradiso de Pokémon. Pero no importa qué tipo de organización Pokémon crees, el tema más crítico es la hermana Serena, no debes estar ansioso, creo que la señorita Dianza no tiene otras intenciones. Solo por un rato, quizás no presté mucha atención cuando dejé el mensaje. No hay necesidad de apresurarse. Con la constante persuasión de muchas estepaníes, Serena también entendió gradualmente, esto es realmente lo que pasó, Zanina estaría confundida si realmente le importara un poco. Pero está bien, las hermanas se aconsejan unas a otras, Serena también entiende que algunas cosas no se pueden apresurar, entonces Serena también continuó centrando su atención. Poner en la cortina de luz azul, al mismo tiempo, también se centró en la realidad de la dinámica de Ash, mucha gente ahora está interesada en la Pokédex Pokémon. Comunicarse entre sí, al mismo tiempo, detrás del escenario en la sala de transmisión en vivo de doble comparación, también comunicarse entre sí, se puede decir que la dinámica actual de Ash, básicamente lo tengo muy claro. Y ahora la cortina de luz azul, porque justo ahora adquirió el Valle Charizard, y Charizard en Charizard Valle llevó a cabo un gran entrenamiento, entonces, en este momento Ash también está lidiando con algunos trabajos posteriores. General en su sitio web oficial. Meuparadise de Pikachu y Charizard Valle están relacionados, y también dio una introducción muy detallada, y también está equipado con un mapa muy, muy detallado. Y al Valle de Charizard, ¿o qué pasa después de Meuparadise de Pikachu? ¿Tú? Dentro de la cortina de luz azul. En ese caso, estos cuidados habituales de Charizard, también necesito molestar a la señorita Jike para que se tome más problemas. Simplemente siga los métodos de cuidado que mencioné, solo hace el entrenamiento, también revisaré a Charizard regularmente. Si tienes alguna pregunta, te lo diré a tiempo. En ese momento, después de que Ash diera sus instrucciones finales, también lleva a todos hacia el viaje futuro, como me he quedado en el Valle de Charizard durante tres días, hoy ya es el cuarto día. Definitivamente no puedes quedarte tanto tiempo. Después de que Jike escuchó lo que dijo Ash, él también asintió salvajemente. Debido a que ha aprendido muchos conocimientos recientemente, Ash le explicó muchos conocimientos sobre Pokémon a Jike. A cambio, Jike continuó sirviendo como administrador en Charizard Vallei. Por supuesto que es el tipo de administrador gratuito, ayuda a Charizard a resolver algunos detalles. Si un entrenador llega a tu puerta más tarde, en otras palabras, debe haber un entrenador llamando a tu puerta. Porque ya hay un entrenador llegando a tu puerta ahora, después de que estos capacitadores lleguen a su puerta, Tech Tech será responsable de la capacitación. Los cargos correspondientes también se basan en los anteriores, los estándares de carga establecidos por Ash, incluyendo Ash Pikachu's Meupark, las tarifas son las mismas. Para un entrenador, basta con soportarlo. Gastar, y después de transcurrido este periodo, mientras estudies mucho, Ash puede garantizar que ganarás algo. Por supuesto, existen otros costes un poco más económicos, sin embargo, este tipo de gastos requiere un contrato de servicio. El acuerdo de servicio especifica tres años de trabajo en Charizard Vallei, o designado para trabajar en Neuparadise de Ash Pikachu durante tres años, y el coste a este tipo es la mitad que el anterior, se puede decir que Ash ha considerado completamente varias situaciones. Por supuesto, si para ese tipo de, las condiciones son muy buenas. El entrenador quiere hacer más pagos. Ash también es bienvenido, en ese momento, te daré un puesto patrocinado, por supuesto, ¿el puesto patrocinado tiene alguna ventaja sobre otros puestos de entrenador? Si gastas diez veces más dinero, puede mejorar aproximadamente un 20% más rápido que otros entrenadores. Básicamente es así. Después de que Ash terminó de explicar, ella también continuó partiendo. Durante el proceso, Ash recién conquistó a Chikorita, también mostró una fuerte dependencia de Ash, pero más tarde, con el apoyo de Ash, Chikorita también volvió a jugar feliz con todos, luego de pasar la GIM Estación de Azalea GIM. Ash y su equipo resolvieron una serie de muchos problemas. Como la Legión Esquirtle. Conferencia de lucha contra incendios, Ash no solo ordenó a la Legión Esquirtle ganar el campeonato, y tomó a todos esos esquirtles bajo su mando. Entonces Ash y su grupo también llegaron a Golden Road City a una velocidad muy rápida. Después de llegar a la ciudad de Golden Road, Ash y su grupo fueron primero a los grandes almacenes para hacer una compra importante. Y en este proceso, Ash también conoció a Whitney, la líder del gimnasio de Golden Road City, por casualidad. Para Whitney, por supuesto que Ash lo conoce. He saludado antes. Y después de que Whitney vio a Ash, naturalmente, él también estaba muy feliz. Guau, ceniza, usted está aquí. Antes de que lo fuésemos. Charlamos durante tanto tiempo detrás del escenario, no es fácil Ash, finalmente estás aquí. Cero, cero. Estoy realmente tan feliz, debes quedarte en Golden Road City unos días más. Eso es todo. Eres digno de que te espere tanto tiempo. En ese momento, Whitney estaba hablando. El otro lado también está muy feliz. Porque lleva mucho tiempo esperando a Ash. Gracias al gimnasio Golden Road de Whitney, en realidad, para ser honesto, niños normales en el gimnasio. Entrenadores normales, ambas son hermanas de Stepanje y son tan lindas como Whitney. Golden Road City es una ciudad muy grande en el oeste de la región de Joto. También puede considerarse como la ciudad más grande de la región de Joto. Es comparable a la Zafrán en la región de Canto. Además, Golden Road City es el centro tecnológico de la región de Joto, también es el centro económico de la región de Joto, tiene una torre Boeing aquí. También están los grandes almacenes Golden Road y el Golden Road Game Center. Y el Golden Road Gim del que Whitney está a cargo. Esta serie de lugares pueden atraer entrenadores, y está el parque nacional al norte de Golden Road City, y el Pokémon Arena Dome, al sur de Golden Road City se encuentra Breeder House. Por lo tanto, Golden Road City se considera una gran ciudad próspera. Y llamando a Golden Road City una ciudad altamente desarrollada, no es una exageración en absoluto. Aquí en 690, las personas y los Pokémon pueden pasar el rato todo lo que quieran, y Whitney también es una niña muy linda e inocente. Para ser precisos, ya no es un niño. Todos son adultos ahora. Whitney en este momento. Vistiendo un traje rojo y blanco de manga corta. Excelente parte inferior del cuerpo. Pantalones cortos verde azulado, combínalo con calcetines verdes y negros y zapatos rojos y blancos. Se puede decir que también se dice que la figura de Whitney es elegante. En ese momento, después de que Ash escuchó lo que dijo Whitney, también se tocó la cabeza, también me comunicó mucho con Whitney, y el lanzamiento de Mil Tank de Whitney, o el Roll Out mejorado de Mil Tank, de hecho, fue Ash quien le dio a Whitney una buena mejora. De lo contrario, el movimiento de Whitney, Mil Tank, es imposible tener una letalidad tan poderosa tan rápidamente. Quédate unos días más, quédate unos días más, todos estos son problemas menores. Whitney se ve cada vez más dulce ahora. Y mi personalidad confusa parece haber mejorado mucho, pero parece que también hay un poco de los Telle, ¿te has perdido recientemente? ¿Aún te gustan tanto los Pokémon lindos? En ese momento, Ash también se abalanzó sobre él. Whitney abraza. En mis brazos, luego miró a Whitney con atención mientras hablaba. ¿Y Whitney era tan cariñosa con Ash, o es porque ya lo conocía demasiado antes? Y Whitney siempre pensó que Ash era lindo y adorable. Ceniza, You are Sokute, esta vez debo quedarme en Goldenrod unos días más. Mantén tu palabra, vamos, te llevaré a dar un buen recorrido por los grandes almacenes. Y la Torre Boeing y Centro de Juegos, los juegos de Game Center son muy divertidos, todos deben venir y pasar un buen rato. Y también puedes conseguir muchas fichas, también puedes voltear las cartas. Puedes adivinar el número. Whitney en este momento, también fue la primera vez que se ganó por completo la amistad del propietario. Para Whitney, nada es mejor que jugar con Ash, y en este momento. Misty, Serena, Lily y Amor, estaban tan entusiasmados cuando lo vieron, después de una Whitney tan linda, inmediatamente me sentí muy bien, ahora todos se sienten muy bien con su nueva cuñada Stepanie. Porque si te unes al viaje de un compañero, o para la expansión de la red de Ash, todo el mundo sabe que para Ash, es algo realmente bueno. Desde entonces, Ash y su equipo, liderados por Whitney, me lo pasé muy bien comprando en Golden Road City durante tres días. Y también fuimos a visitar Mil-Tank dentro del rancho, y también le di 0,3 puntos al Mil-Tank de Whitney. Sala de retransmisiones en directo de doble comparación. Gary. Eh, espera un momento, espera un momento, el Mil-Tank de Whitney en la cortina de luz azul, un lanzamiento tan poderoso, resulta que fue Ash quien me enseñó. Parece que en la Pokédex Pokémon, anterior. Ash y Whitney y muchos entrenadores, hemos comunicado todo con antelación, me temo que esta lista de amigos ya está llena. Gary. No puedo aguantar más. Gary también lo descubrió de inmediato. Hay diferentes puntos en la cortina de luz azul y en la cortina de luz roja, y con el mensaje de Gary, todos también recordaron que en la cortina de luz roja, Ash fue violada por la canción Mil-Tanks Rollo de Whitney, es una situación tan desesperada. La actuación de Whitney en la cortina de luz roja, en otras palabras, no importa lo que le pase a Whitney y en realidad, es para ordenarle a Mil-Tank que se despliegue inmediatamente. No importa lo que pase, simplemente ordene a Mil-Tank que se implemente de inmediato. Serena. Vaya, Gary, si dices este 19, me impresionó aún más. Hubo un capítulo anterior sobre Golden Road City en Red Light Curtain, parecía que Whitney estaba un poco confundida al principio. Después de conocer a Ash, fue después de que el Pikachu de Ash y el Clefairy de Whitney chocaran. Whitney corrió al lado de Pikachu. Dale un buen beso a Pikachu, hace que Pikachu se sienta muy feliz. Luego Whitney también llevó a Ash y a los demás a tocar en Golden Road City. Entonces desafía a este Ash, pasó por bastante basura. Pero afortunadamente es Ash. Como se esperaba de Ash, al final ganó. Serena dijo mientras decía. Por otro lado, justo ahora, algunas de las capturas de pantalla que hizo han sobrevivido. Y lo publicó. El área de mensajes de la sala de transmisión en vivo de doble comparación. Después de ver estas capturas de pantalla de Serena, todos también recordaron la historia, es exactamente lo que dijo Serena. En la cortina de luz roja, Whitney lleva a Ash y su grupo, cuando corre por Golden Road City. La habilidad de Whitney como alce se ha utilizado al máximo. Tropecé en muchos lugares, incluso conocimos al equipo Rocket. Pero está bien, el equipo Rocket se fue con las manos vacías. Regresó con las manos vacías. Después de que Whitney se desafiara a sí misma, Whitney estaba libre ese día, pero el desafío se cumplió. Aunque Ash ha ganado varios juegos antes, pero Miltank usa directamente 3, ese despliegue abrumador, despliegue lleno de opresión, realmente hizo que Ash sintiera como si su cabeza estuviera dando vueltas. Por la noche, la mente de Rest se llena con Miltank, estaba rodando por la cara de Ash. Pero Whitney todavía se desempeñó muy bien. Después de derrotar a Ash, Whitney los invitó al rancho de su abuelo. Ve a ver Miltank. Y Ash y su equipo cuidaron de Miltank por un día. Y después de derrotar nuevamente a los Rockets, Ash también se enteró de cómo derrotar a Miltank. La contramedida es utilizar Little Crocodile y Kindakill primero. Reducir la velocidad, usa a Pikachu al final. Sin embargo, este método finalmente funcionó con éxito. Ella derrotó con éxito al hombre de grandes pechos con Pikachu. Aunque esta batalla no es en el gimnasio, pero Whitney aún así admitió su fracaso. También reconoció la fuerza de Ash. Al mismo tiempo, Ash recibió la insignia regular de Goldenrod City. La audiencia en este momento recordó, después de la historia de Goldenrod City en el capítulo rojo, también me reía carcajadas inconscientemente. Porque Whitney es tan hermosa, y es aún más lindo cuando está aturdido, y ahora Whitney en la cortina de luz azul, también muy lindo, también un poco confundido. Esto también hace que a todos les guste más. Incluso la propia Whitney, todos la esperan con ansias en la cortina de luz azul. ¿Cómo te comportarás? Whitney. Je, je, la gente todavía está un poco confundida ante la cortina de luz azul. Pero no parece tan confuso. Whitney. Pero mientras pueda tener más contacto con Ash, me siento muy feliz. No esperaba el lanzamiento de mi Miltank en la pantalla de luz azul. En realidad fue enseñado por Ash, mi lanzamiento en realidad, lo aprendí junto con Miltank. Pero después de que Miltank supiera Royout, a veces simplemente me relajo. Utilice Miltank para el lanzamiento durante todo el día, si pudiera tener otras habilidades, eso es naturalmente lo mejor. Como responsable de Golden Road City, Whitney, en este momento, también estoy en el rancho Momo de mi abuelo, mientras cuidamos de Miltank, mientras lavaba su cuerpo con una botella de leche, el otro lado también estaba charlando. Desde que salió la sala de transmisión en vivo de comparación dual, mucha gente es así. Mientras haces lo tuyo, mientras veo esta parte de mis propios asuntos en la sala de transmisión en vivo de doble comparación, algunos están capacitados, algunos están haciendo el trabajo diario, otros se dedican a algún estudio teórico. Ciertamente. También hay algunos entrenadores, me quedé en la sala de transmisión en vivo de doble contraste todo el día y charlé sin parar. Para esta parte del entrenador, todos lo respetan porque la sala de retransmisiones en directo es realmente interesante, y ahora que el ritmo del tiempo ha cambiado, incluso si te quedas allí todo el día, en la sala de transmisión en vivo de doble comparación, no habrá ningún cambio. Y con el mensaje de Whitney, varios líderes de gimnasios anteriores fueron derrotados en la región de Joto. Incluyendo el avance ligeramente más rápido en la cortina de luz roja, el líder del cuarto gimnasio, es decir, el líder del gimnasio de la ciudad de Yuanzhou, Songye también salió a hablar. De lo que todo el mundo habla ahora. De hecho, todos están muy felices. Porque hace mucho que no hablan tanto. Hacía mucho tiempo que no estaban tan felices. La sala de transmisión en vivo de doble comparación anterior, no será así cuando no aparezcas. En ese momento estaban entrenando con Pokémon. Todos buscan la posibilidad de seguir adelante, todos buscan su propio camino a seguir. Pero ahora, mientras suena la cortina de luz azul, aprendieron nuevos conocimientos uno tras otro, mientras suena la cortina de luz roja, se vieron uno tras otro. Un método de entrenamiento que nunca antes había visto. Después de jugar el capítulo de Matsuba, Golden Road City, después de un tiempo, deberíamos llegar al capítulo de la ciudad de Enzu. He dejado mensajes varias veces antes, se trata de la relación entre Ash y O. Y todos quedaron impactados por la misteriosa conexión entre Ash y O. Estoy dentro de la cortina de luz roja, también hablé de este asunto sobre O con Ash. Si pudiera discutir este asunto en la cortina de luz azul, eso debe ser realmente genial. No hay mucho que decir, parecía que la batalla estaba a punto de comenzar dentro de la cortina de luz azul. Ahora, siguiendo el mensaje de Songye, todos también continuaron volviendo su atención a la cortina de luz azul. Dentro de la cortina de luz azul. Oh, ceniza, ¿siguen existiendo desafíos en el gimnasio? ¿Qué tal si te envío la insignia de gimnasio directamente? Porque te reconozco mucho. De hecho, la estación de gestión de carreteras no tiene requisitos estrictos. Debe haber una batalla. Los requisitos que nos ha emitido Allianze, de hecho, mientras entrenes en el gimnasio, el dinero es bueno, todo el mundo piensa. El entrenador que viene a desafiar está calificado, puedes emitir directamente la insignia de gimnasio, entonces en este caso, por supuesto que creo que tú, Ash, definitivamente estás calificado. Si Ash no estás calificado, entonces no hay ningún entrenador calificado. En ese momento, Whitney mientras tocaba el rancho, exprime la leche fresca y dásela a tu abuelo para que la dibuje. El otro lado también está al mando de su propio Clefairy, y Midorambi su propio Miltank, estoy haciendo un entrenamiento sencillo. También ayudando. El rancho se somete a constantes renovaciones y mejoras, después de que Ash llegó al rancho del abuelo Whitney esta vez, también ayudó a mejorar toda la estructura del rancho. Y también comanda a su propio Venusaur y Skirle, utiliza el poder de tu propio tipo de hierba, y el poder del tipo de agua, refrescó el pasto. Para estos, Ash es muy trabajador y dedicado. Y Whitney, naturalmente, lo tiene en cuenta. ¿Ha estado pensando en cómo pagarle a Ash? Entonces Whitney quería darle la insignia directamente a Ash primero. Esto equivale al primer paso para pagar, 727 simplemente devuelve el favor lentamente en el futuro. A Whitney realmente le gusta Ash. Porque después de todo nos conocemos desde hace mucho tiempo, tienen 6 años. Es momento. Dentro de la Pokédex Pokémon, Pokémon de tipo normal retenidos, nos conocimos por primera vez durante el concurso de preguntas. Esa vez Ash ganó directamente el campeonato del concurso de preguntas y respuestas. Con un resultado muy terrible, y a una velocidad muy aterradora, derrotó directamente a todos y ganó el campeonato. ¿A qué se refiere exactamente este horror? Se refiere a las 100 preguntas, BJDDA solo tardó 0,55 segundos en promedio, simplemente respondí todas las preguntas correctamente. Es decir, las 100 preguntas tomaron menos de un minuto en total. Es decir, desde la respuesta a esa competencia, Whitney pensó que Ash era realmente increíble. Desde ese tiempo, Whitney también está muy impresionada con Ash. Y molestando a Ash todo el día, deja que Ash la ayude a resolver algunos problemas de tipo normal. Y después de esa batalla, la conexión entre Ash y Whitney es naturalmente grandiosa. En ese momento, Ash escuchó lo que dijo Whitney. Y vi el de Golden Road City que Whitney entregó directamente. Después de la insignia normal, Ash también sonrió suavemente. Esta insignia estaba enrollada en las impecables, rosadas y tiernas manos de Whitney. No no, definitivamente todavía tendremos que luchar, solo déjame ver Mil-Tank después de que haya sido renovado. ¿Es este lanzamiento más poderoso? También Whitney y tus otros dos Pokémon, también puedes intentarlo. Y no dejes que Clefairy lo siga haciendo. Utilice materia gris siempre que encuentre algo, hay demasiadas incertidumbres en la materia gris, y Nidorina también puede dejarla entrenar más. Sea Nidorina o no, o Nidoran, todos ellos son grandes Pokémon, todos son muy buenos Pokémon. Ash estaba hablando, el otro lado también le sonrió a Whitney. Y Ash miró a Whitney así. Su rostro de repente se puso rojo. Ella asintió levemente. Decidí luchar esta vez, simplemente golpea el área vacía dentro del pasto, Esta área está dentro del rancho, un lago artificial recién renovado, principalmente gracias a Ash por su Blastoise. Las ampollas de Ash Blastoise son realmente demasiado intensas. Como si fuera inagotable, luego, con la modificación del tipo de hierba de Venusaur de Ash, este lago artificial es realmente tan hermoso como quieras que sea. Y en la orilla plana del río alrededor del lago artificial, es genial para jugar juegos aquí. Entonces esta vez la batalla es una batalla de 3 contra 3. Entonces es tu Miltank. En este momento, Whitney también es muy concisa y sencilla. En la primera ronda, deja que tu Miltank juegue directamente. Y en este momento Miltank, de hecho, llegamos al lado del lago artificial desde el área de pastos hace un momento. Además, después de llegar al lago artificial, Daaiwan, Lo primero que hice fue no pelear, en cambio, usa su cabeza rosada y tierna, frotándose contra las perneras del pantalón de Ash y la pequeña cara de Pikachu. Porque Pikachu está aquí. La razón sobre los hombros de Ash, por eso Miltank también se mantiene erguido y trabaja duro. Aprovecha Pikachu. Situación, Ash y las chicas estaban naturalmente muy felices y continuaron subiendo. Otro post con Miltank, después de que Whitney vio esta situación, él también sonrió dulcemente. Probablemente después de otro periodo de comunicación íntima, Ash también ordenó a su Pikachu que jugara. Porque esta batalla se trata principalmente de comprobar, la intensidad del entrenamiento de Whitney y Miltank, entonces Ash también sacó su propio Pikachu. Después de que aparezcan todos los Pokémon de ambos lados, Nath también hizo un cameo, el árbitro en este campo de hecho agitó una bandera. Porque todos están golpeando a su propia gente, entonces todo el juego comienza después de que aparece el Pokémon. Ash juega principalmente ataque rápido, el lado del monstruo de las tetas grandes juega principalmente a Royout. Se puede ver claramente que el lanzamiento de Miltank es mejor que el normal, el lanzamiento de Miltank de normal es demasiado fuerte. El Miltank de Whitney, después de recibir instrucciones remotas de Ash, se puede decir que es un Royout, puedes aplastar a una gran cantidad de retadores del Dao. Ceniza, ¿lo viste? Después de su instrucción especial, he estado usando el método que enseñaste especialmente, este Miltank es realmente genial. Ella es mi querida, después del primer juego con una lata de leche, solo quiero luchar contra Clefair y Gin y Dorina. No creo que sea necesario papel gris. Parece que no sé cómo usar sus otras habilidades. Pero no importa, lo haré lo mejor que pueda. En ese momento, Ash siguió agradeciéndole. Y Ash lo escuchó. Whitney rápidamente agitó su mano después de agradecerle. Dijo que no había ningún problema. Y la batalla posterior es en ataque rápido, alternar entre Royout y durante este periodo, Ash también usó otras habilidades, Miltank también jugó otras habilidades bajo el mando de Whitney. Pero es obvio que Whitney está muy preocupada, ¿tu propio comando Miltank de otras habilidades? Y lo siento a través de la práctica, no es tan bueno como Royout, una habilidad que es una panacea. Pero no hay manera, no puedes implementar todo con un solo movimiento. Y la próxima batalla está aquí. Después de que aparecieran tres Pokémon uno tras otro, Bailstone cayó. Naturalmente, Ash obtuvo la insignia normal. Y Ash se quedó en Goldenrod City por unos días más. Cero. Acordaron esperar hasta la conferencia de plata, Whitney. Entonces Bail anima a Ash, y Ash volverá a menudo al lado de Whitney para ver más. En este proceso, los Rockets también en la torre de transmisión de Goldenrod City, participó en una actividad para grabar un radioteatro, Ash, naturalmente, vio al equipo Rocket de un vistazo. Pero el equipo Rocket no causó problemas. Ash no le hizo nada al equipo Rocket. Pero después, Gessie piensa que su grabación es muy buena, pero al responsable de la emisora, Ost, no le pareció bueno. El conflicto resultante, también hizo que Ash volviera a levantar la mano y enviara al equipo Rocket. La batalla para atrapar insectos que siguió, y el jardín Pokémon antiguo, también hay una serie de laberintos peligrosos. Y una serie de historias como la batalla de las aguas termales. Después del concurso de belleza. Ash también volvió a encontrarse con Gary. En este momento, Gary ya ha transferido su E.B., evoluciona a un breón. Guau, Gary, hiciste evolucionar a tu E.B. hasta convertirlo en un un breón. La primera parte de la luna es bastante buena. También muy maduro y estable, la durabilidad también es muy buena, nada mal. Silver Conference va a trabajar duro esta vez. La pequeña 220 Chilla estaba hablando con Gary, mientras estaba con Gary, y estar con todas las chicas. Cena juntos en el centro Pokémon, y en el camino Gary, naturalmente, también le conté a Ash la historia de mi propia experiencia. Gary, en realidad lo que hiciste estuvo muy bien. Nosotros como entrenadores, en el proceso de formación, naturalmente es necesario combinarlos. No solo requiere formación, todavía se necesita investigación, porque, después de todo, el punto de referencia del profesor Roak está ahí, solo después de que entrenemos nuestra propia fuerza, haz algún otro entrenamiento, de esta manera, nuestra fuerza se fortalecerá al máximo. Ash también estaba comiendo con Gary. La otra parte también le hizo sugerencias a Gary, y Gary asintió después de escuchar lo que dijo Xiao Zhou. Porque en el camino, ella de acuerdo con el plan que Gary hizo antes, y planes de adaptación a pequeña escala, y el abuelo de Gary, el profesor Roak, el consejo que le dieron a Gary de combinar entrenamiento, de lo contrario, Gary no evolucionará su paso hacia un paso lunar, porque Gary también tiene requisitos muy altos para un trozo de tela. Los requisitos para mí también son bastante altos. Entonces en este caso, Gary también seguirá trabajando duro. Sí, en el camino sentí que estaba entrenando e investigando al mismo tiempo, por otro lado, también se recogen datos, es realmente genial, todavía quiero agradecer a Ash por tu ayuda anterior. En ese caso, continuaré mi viaje por la tarde, en ese momento, si algo te pasa Ash, solo dímelo en la Pokédex Pokémon. Gary también estaba comiendo. Por otro lado, el deseo de luchar en mi corazón también es más fuerte. Según la práctica habitual, los dos también pelearon por un tiempo. Pero solo puede servir como campo de entrenamiento unos para otros. Lo principal es perfeccionar las habilidades de combate de Gary. Gary siente que su calidad de combate ha mejorado un poco. Y Gary también está muy agradecido con Ash. Luego los dos intercambiaron algo de información en el camino, después de eso, tomaron caminos separados. Ash y su equipo lo siguieron. Después de experimentar una historia, también seguí yendo a la ciudad de Enzu. Un día, Ash y su grupo llegaron a un huerto. Fue increíble encontrar algo de Pichu en el huerto. Muy hambriento. Pero incluso si estos valientes animales tienen mucha hambre, todos resistieron el hambre y no fueron al huerto. Shugo tiene alguna idea, hasta el final tuve tanta hambre que no pude soportarlo más. Muchos Pichu solo quieren compartir un poquito de la fruta, porque saben que estos frutos pertenecen al dueño del huerto, árbol frutal cultivado en 5, 8. Si van a estos árboles y frutos. Es muy malo comer para quemar grasas. Entonces Pichu solo comió un poquito. Y solo comió un poquito cuando tenía mucha hambre y no podía soportarlo más. Pero cuando empezaron a comer, justo cuando estaba listo para comer, cuando se llevó la fruta a la boca, vieron a Ash y su grupo. De repente, Pikachu y los demás también descubrieron a estos Pichu. Triste, de repente todos se sintieron muy amargados. Serena y los demás no pudieron evitarlo más. Serena. Guau, ceniza, estos Pichu son realmente lamentables. ¿Deberíamos ayudarlos? Quizás podamos ponerlos a ambos en el laboratorio de profesor Oac. O depositarlo en el laboratorio de profesor Ilm en la región de Joto. Siento que son muy buenos, porque si se puede almacenar en el laboratorio, estos valientes animales definitivamente no sufrirán hambre. En ese momento, Sanlina estaba hablando, el otro lado también siente mucha lástima por estas bolas, porque 19 estos Pichu tienen mucha hambre y no pueden soportarlo más. Si no tienes tanta hambre que no puedas soportarlo, lo más probable es que no lo hagan. Ve a comer estas frutas y verduras, si no tienes tanta hambre que no puedas soportarlo, quizás ni siquiera piensen en estos frutos, fue precisamente porque tenían tanta hambre que no pudieron soportarlo más. Entonces pensaría en comer algunas frutas y verduras, en este caso, todos no pueden soportarlo más. Por supuesto que es muy, no solo tengo que arreglar estas bolas correctamente, también queremos que vivan la mejor vida posible, debido a que estos Pichu son la forma evolucionada de Pikachu del Conde del Biche, esto es con lo que quiero ayudar. Ash estaba hablando, el otro lado también tocó a Pikachu, porque ahora Pikachu ha llegado delante de Pichu. Pikachu también hace el suyo. Todas las loncheras se las entregaron a Pichu y los demás. Estas pequeñas loncheras suelen servirse cada vez que Pikachu come. Si hay una lonchera pequeña que no se puede comer, Pikachu dejará que Ash lo ponga, guárdalo en una caja especial. Pica pica, pica pica. Pikachu ahora también lo hará todo, le di una pequeña porción de mi inventario a Pichu y los demás. Y Pichu y los demás vieron a estos hermanos y hermanas mayores frente a ellos. Después de que Pikachu es tan bueno, por supuesto que estoy muy agradecido. Entonces Ash tomó a Pichu, después de hacer los arreglos necesarios para llegar a su propio Meuparadise, también advertía al personal de Meuparadise, cuida mucho a Pichu. Además, todos los empleados de Meuparadise han sido seleccionados especialmente por Ash. Definitivamente son los mayores responsables de Pokémon. Entonces Ash, naturalmente, está muy preocupado por eso. La razón por la que te lo advierto nuevamente es, solo lo quiero. Enfatizar, es necesario cuidar bien a todos los Pokémon. Y en el proceso, Ash también escuchó las opiniones de los empleados de Meuparadise. Progreso reciente de Meuparadise. Así como también, Ash también se conectó con la señorita Hicke de Charizard Valley. Con respecto a algunos de los informes de trabajo de la señorita Hicke, Ash también escuchó atentamente. Todos dieron algunas sugerencias constructivas. Ash luego continuó entrenando. Sigue viajando, 473. Pronto el grupo llegó a la ciudad de Juanzu. Sala de retransmisiones en directo de doble comparación. Matsuye. Oh, rugido, finalmente es hora de llegar a la ciudad de Enzu. El progreso en esta cortina de luz azul es realmente rápido. Básicamente, cuando es importante. Juega más, si la imagen es un poco más común, reproduce la menos. En ese caso, después de que se reproduce la cortina de luz azul, está muy bien detallado, juega hasta la ciudad de Matsuva. ¿No debería haber más fotos de nuestro grupo juntos? Porque después de todo, yo también tengo muchos Pokémon, lo mismo que el Pokémon de Ash, como Gastly, Aunter, y Gengar. Como responsable del gimnasio Enzu, Songye, y entrenador, apasionado de los Pokémon legendarios. Ella ama a todos los Pokémon legendarios, me gustan mucho todas las leyendas. Y en realidad, Songye, también es responsable de enseñar a sus alumnos cómo comportarse, para entrenar Pokémon tipo fantasma. Y Matsuva también sabe que los Pokémon de tipo fantasma tienen una característica, es decir, la fuerza física será muy baja, después de que la durabilidad cambia con la fuerza física, la durabilidad también disminuirá, la velocidad también se debilita. Entonces Songye tiene un problema ahora. Así es como fortalecer las habilidades de los Pokémon de tipo fantasma. ¿Y cómo hacer que te resulte más fácil ganar mediante métodos tácticos? Hoy en día, Songye básicamente usa Weibra 1 con fusión rival. Deja que rival reduzca el poder de combate. Pero Songye sintió. Además de tácticas y métodos, aún necesitas fortalecer la fuerza física de tu Pokémon. Y Songye se enteró, y después de ver a Ash en la cortina de luz azul llegando a la ciudad de Enzu, también recordó lo que pasó antes, imagen de Ash en la cortina de luz roja. Y siguiendo el recordatorio de Songye, muchos entrenadores también comenzaron a recordar, porque ahora hay muchas porciones, también hay muchas fotos, cuando muchos entrenadores lo pusieron antes, algunas capturas de pantalla de la cortina de luz roja se colocaron en la sala de transmisión en vivo de doble comparación. Cuando los entrenan, también miran las capturas de pantalla de 2, 3, 4, 10 y 8. También creo que es realmente interesante. Whitney. Si me pides que diga, el pequeño topo de la cortina de luz roja está ahí. Cuando vi las hojas de pino, esta imagen sigue siendo muy interesante, y en la ciudad de Enzu, la captura de pantalla debajo del mural de Oh Oh también es muy interesante. Ash y su grupo originalmente confundieron Burnett Tower con un gimnasio. Si recuerdo correctamente, eso es todo. Y estos Pokémon de tipo fantasma también son muy traviesos. Whitney estaba hablando, el otro lado también se rió. Porque eso es exactamente lo que es. Los pensamientos fantasmales y los pensamientos fantasmales de Songye son realmente traviesos, estos Pokémon tipo fantasma suyos, al crear el fantasma de fuego, Astonish llegó a la casa de Shunnyan, es decir, llegaron Astonish y Ash y su grupo. Pero está bien, luego las hojas de pino los calmaron, y se presentó a Ash y a los demás como la líder del gimnasio. Además, Songye también le dijo a Ash y su grupo. Hay leyendas sobre las dos torres de Oh Oh y la ciudad de Enzu. Xiaogan. Hablando de la ciudad de Yuanzu, me acabo de acordar, Ash luchó por explicar que había conocido a Oh Oh. Pero Matsuba no lo creía. De hecho, fue un poco vergonzoso en ese momento, pero, afortunadamente, Songye también lo creyó más tarde. Porque Ash derrotó a Songye, y deja que Songye vea el espíritu de Ash, en realidad, los entrenadores deben ser fuertes, ser débiles y inútil. Liao Zhao. Siguiendo el mensaje de Xiaogan, todos también asintieron. La audiencia también asintió uno tras otro. Porque eso es exactamente lo que es. En Songye, se presentó como el líder del gimnasio. Y después de presentar la leyenda, y Ash contó como después de conocer a Oh Oh, Song tampoco cree en el momento de la historia. En el futuro, aparece el equipo Rocket, Pikachu y Tohepi secuestrados, Matsuba envió su propia Trump Card Hengar para detener al equipo Rocket. Y después de que comenzó la batalla al día siguiente, Ash confía en su Noctowl, usando la previsión, para poner en desventaja a los Pokémon de Matsuba. Y déjalos. Bien, habilidades de tipo normal. Hay una condición de competencia frágil. Después de que Ash jugara una coordinación táctica tan exquisita, Matsuba naturalmente perdió. Y la razón por la que Songye no le creyó a Ash desde el principio, estoy un poco confundido acerca de lo que dijo Ash. Al final, creo que en realidad es porque la fuerza de Ash. Steven. Esta es la verdad, solo los continuos esfuerzos de Trayner obtuvieron la victoria, solo entonces otros entrenadores podrán mirarse a sí mismos con admiración. Si siempre parece que no buscas progresar, ¿cómo podría ser posible dejar que otros 057 Trayner, incluso el líder del gimnasio, otros entrenadores de alto nivel me miran con admiración? Todo esto depende de tus propios esfuerzos. No hay nada que puedas hacer si no trabajas duro. Steven. Con respecto a este conjunto de batallas, y para los entrenadores, y para los entrenadores de gimnasio, y entrenadores de élite, e incluso los entrenadores campeones, pensamiento sobre los entrenadores comunes y corrientes, de hecho, se reconoce hasta cierto punto. Porque entrenador, nací para entrenar Pokémon, nace para mostrar la fuerza de sus Pokémon. Si no muestras la fuerza de tu Pokémon, ¿cómo puedes hacer felices a los demás? ¿Cómo puedes hacerles saber a los demás que eres un entrenador? ¿Es genial o no? La razón por la que Songe no lo creía antes, es porque Ash no le dejó ver su fuerza. Es porque Ash no tuvo éxito en el desafío. Después de eso, Songe creyó. Es gracias a la previsión del Budu, eso es porque... Ash derrotó a Matsuba, de hecho, es realmente simple, muestra tu fuerza, hará que los demás te respeten. Dandy. Lo que dijo el señor Steven es muy correcto. Tratamos a todos los entrenadores por igual. Pero si quieres ganarte más respeto, si quieres ganar más favor, tienes que mostrarte. ¿Quieres recibir ayuda de otros, tienes que ayudarte a ti mismo? BJDC. ¿Qué significa ayudarse a uno mismo? Simplemente trabaja duro tú mismo. Está bien, no digas más, Ash y Songe se encontraron dentro de la cortina de luz azul. Con el resumen y el recordatorio del señor Dandy, todos también continuaron concentrándose en la cortina de luz azul. Vaya, ceniza, resulta que aquí es donde existe la torre quemada que has estado diciendo. Hemos llegado al norte de la región de Joto, realmente hay bosques por todas partes aquí. El gimnasio parece estar justo enfrente. ¿Por qué? ¿Qué torre es el gimnasio o la torre quemada? En este momento, Serena está sosteniendo la mano de Ash. El otro lado también está pintado recto, el cuadro es muy lindo, muy curioso. También ha leído mucha información sobre la familia Yuanzu recientemente. Aquí, conocida como una ciudad histórica y cultural, el estilo arquitectónico es muy distintivo, es un edificio muy tradicional, y su torre parecía quemada, puedes ver pequeñas marcas de quemado, pero parece que la ciudad de Yuanzu también le ha realizado reparaciones sencillas. Pero todavía sigue quemado. Comercio exterior, aunque fue quemada en el incendio hace 150 años, pero también contrasta marcadamente con el otro campanario. Se puede decir que las dos torres actuales, uno es el campanario, una es la torre quemada. En la esquina noroeste de la ciudad y el lado este de la ciudad, también parece muy destacado, esta es también una de las atracciones más famosas de la ciudad de Yuanzu. Sí, así es la ciudad de Yuanzu, sabor muy antiguo. Una de estas dos torres es la torre quemada en la ciudad de Yuanzu, uno es el campanario, todo por culpa de ese incendio. Nokia vivió de este lado antes, el Pokémon legendario Oyo también vivió aquí antes. Cuando fuimos a buscar a Lugia antes, de hecho, ya hemos llegado a las proximidades de la isla Whirlpool. Lugia solía vivir en lo alto de la torre quemada. Pero luego se mudó a Whirlpool Island. En este momento, Ash también está popularizando la ciencia, del otro lado, las chicas también avanzan. En este momento, Matsuba, el responsable de la ciudad de Yuanzu. En este momento, ya obtuve a Ash, han llegado noticias a la ciudad de Yuanzu, en este momento, ella también corrió inmediatamente. Preséntete ante Ash y los demás. Entrenador, Matsuba, tiene muchos Pokémon tipo fantasma, naturalmente, ella también conoce a Ash. También tengo muchos Pokémon de tipo fantasma. En este caso, Matsuba es muy codicioso y Ash, tiene una intensa batalla con Pokémon tipo fantasma, pero Songe también sabía que Ash y su grupo, ven al gimnasio a desafiar, o para ser precisos, después de llegar a una ciudad gimnasio, definitivamente lo primero es familiarizarse con la ciudad. ¿Por qué? La razón por la que Ash y su equipo quieren mucho conocimiento. Por eso antepusieron la experiencia de viajar a la batalla. Hola Ash, mi nombre es Enjumatsuba. He oído hablar de tu nombre Ash antes, solía estar mucho en el círculo de amigos de Pokémon Pokédex, para interactuar contigo, pero Ash, parece que estás más ocupado después de responderme un par de veces. Pero no importa. También leo los artículos que publicas con frecuencia. En ese momento, Songe estaba hablando. La otra parte también presentó una pequeña queja. Porque a los ojos de Matsuba, el responsable de la ciudad de Yuanzhu, los pensamientos de Ash sobre el amor hogareño de las mujeres y, para algunas capacitaciones que son muy populares entre sí, deje más mensajes. Pero para Matsuba, obviamente hay menos mensajes. Y después de que Ash escuchó lo que dijo Songe, por favor dame flores. También rascándose la cabeza, tiene alguna impresión de Matsuba, pero no tengo mucha impresión, la razón última es que en ese momento, Ash no posee Pokémon tipo fantasma. Aunque teóricamente completo, pero no es muy bueno en acción. Por lo tanto, durante ese período de tiempo, Ash no tuvo mucha comunicación con Matsuba, pero debido a que Ash tenía solo 6 años en ese momento, nuevo en la ciencia de todos los Pokémon, Ash estudia por tema de adelante hacia atrás. Entonces, durante ese tiempo Ash, también habló mucho con Estepanie, pero después, Min lo entendió. Atribuye toda la información sobre Pokémon, me tomó alrededor de medio mes aprenderlo. Más tarde descubrió que Songe ya no le dejaba mensajes. Entonces Ash continuó cuidando a los hijos de Estepanie. Porque después de todo, el tiempo diario de Ash también se califica, la tarea es muy pesada. Es imposible decir que tomó la iniciativa de buscar a Songe para dejarle un mensaje. Debido a que Ash es el backend de la Pokédex Pokémon durante todo el día, los mensajes privados están llenos, en ese momento, Ash participó en muchas actividades.